Está hablando con su representante, una de las personas que la acompañan junto a su padre, está hablando con Luis García Abad, lleva un rato ya, su padre también se acerca ahora y su representante, bueno, pues más o menos estaban charlando de cómo iba a ser, bueno, lo que va a decir, qué es lo que va a hacer, cómo comportarse, y bueno, charlando un poquito sobre lo que Fernando va a decirle a todo el mundo una vez que salga al balcón. Se le ve un poquito ahora mismo ya un poco más nervioso, no sé si luego tendremos oportunidad de poder preguntarle, pero bueno, la cara no sé si es comparable a cuando uno coge un Fórmula 1, pero incluso como él también siempre ha demostrado a veces que es un poco más tímido, no sé si le costará más esto o si montarse en su Fórmula 1, muchas veces ya ha dicho que le cuesta bastante menos conducir, que es lo de él, ¿no?, y estar concentrado. Todavía no se va a producir esa salida, el alcalde de Oviedo le muestra ahora al padre Fernando Alonso también ese manzano y mientras, bueno, pues Fernando Alonso se ríe con Vicente Álvarez Areces, con el presidente del Principado y con su representante Luis García Abad, bueno, porque llama la atención ese bonsai, la verdad es que tiene unas manzanas muy pequeñitas y es muy peculiar de ver, es bonito, es un buen regalo para el piloto obetense. Se va cumpliendo el tiempo, suena, como están escuchando desde hace ya un rato la banda de gaitas en la ciudad de Oviedo y además, pues luce un día espectacular, la verdad es que ya está el calor, mismo está haciendo mella dentro de este despacho del alcalde de la ciudad de Oviedo y la gente que fuera ya empieza a corear su nombre, que ya se empieza a impacientar un poquito, quieren verle, quieren que les diga cosas y no sé Nacho, si se nota desde el otro lado de la plaza el ambiente que se está viviendo y cómo están las cosas, ¿tú qué puedes ver mejor a los aficionados? Bueno, pues la verdad es que las calles que dan acceso a esta plaza de la Constitución, a esta plaza del Ayuntamiento de Oviedo, están completamente abarrotadas, vemos la calle Cima de Villa, ese arco por el que pasa esa calle Cima de Villa, justo por debajo del balcón del despacho del alcalde por donde va a salir Fernando Alonso, está completamente colapsado, las calles Magdalena, las calles El Peso, que dan acceso también al Mercado del Fontán, está absolutamente abarrotada esta plaza del Ayuntamiento, aquí no calo en alfiler general, pero el punto álgido, sin duda de esta celebración, de este brindis y homenaje de Fernando Alonso a su afición, un brindis mutuo, ellos han recorrido, han sumado, llevan la mochila, llevan las espaldas, casi tantos kilómetros, como el R26, el monoplaza, la montura ganadora del Fernando Alonso, ¿y por qué digo lo de los kilómetros? Pues porque toda esta gente que está aquí, a los pies del balcón del Ayuntamiento, ha recorrido, ha seguido a Fernando Alonso, por prácticamente todo el mundo, desde Japón a Brasil, desde Canadá a Hungría, pasando por Turquía, en todos los circuitos del Mundial de Fórmula 1, se ha dejado sentir la presencia de la María Azul, las banderas de Asturias, que hoy también ondean, aquí en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo, nos vamos de nuevo al Ayuntamiento de Oviedo, ahí vemos a Fernando Alonso, junto con el presidente del Principado, su manager Luis García Vaz, y también el alcalde de Oviedo, Loreto Matilla, está a punto de salir ya Fernando Alonso. Un hueco vacío, ni uno solo, pero se ve que la gente va llegando, y se va, bueno, pues buscando un sitio, como puede, porque ya les digo que hay muchísima gente, en el exterior de este Ayuntamiento, y aquí dentro, pues ahora mismo, el turno de la conversación, es para Graciano García, para el director de la Fundación Premios Príncipe de Asturias, con el representante de Fernando Alonso, con Luis García Vaz, y con el propio piloto, se escucha atento Fernando, y bueno, pueden estar hablando también, de cómo fue esta misma circunstancia, cómo se dio esta misma celebración, hace un año en Oviedo, porque en aquel momento, el anfitrión, era, pues, la misma persona, con la conversa, con Fernando Alonso, era Graciano García, era todo bajo el auspicio de la Fundación, y bueno, pues, estarán un poco recordando, rememorando, y hablando de aquellos momentos, que vivieron, con ellos también está algún colaborador, de la Fundación, amigos, todos ellos de Fernando, personas con las que, habla de manera habitual, y ahora mismo, pues todo el mundo espera, a que lleguen las doce, se ve esa hora mágica, ¿verdad?, la de las doce del mediodía, y Fernando Alonso salga al balcón, y hablé con sus aficionados, se dirija a ellos, los sienta más cerca que nunca, aunque siempre dice que los lleva presente, dentro de su monoplaza, que son su fuerza, que son su ayuda, que son quienes les acompañan, antes les decíamos, que Fernando Alonso miraba, tímidamente hacia afuera, también estaba muy pendiente, de un edificio que hay enfrente, justo al lado de donde se encuentran, nuestros compañeros, de la televisión del Principado de Asturias, pues estaba mirando, porque en una de esas ventanas, se encuentra su abuela, se encuentra su madre, es igual a parte de su familia, y estaba preocupado, por saber, si le podrían ver bien, si iban a poder disfrutar bien, de este momento, y si, bueno, pues todo iba a salir a pedir de boca, porque tienen un lugar privilegiado, como no podía ser menos, en esta plaza del ayuntamiento, la gente fuera Corea, ya su nombre, se acerca a la hora, se acercan las 12, y todo está preparado, ya aquí dentro, para que Fernando Alonso salga, incluso ya, si se dan cuenta, se ha acabado hasta la megafonía, para no interrumpir nada, vuelven a sonar unos acordes, y vamos otra vez, a ver esta plaza, desde su otro lado, desde la oficina de turismo, del ayuntamiento de Oviado. Pues suenan esos acordes, del We Are The Champions, The Queen, eso quiere decir, que tenemos a Fernando Alonso, a punto de salir, a ese balcón, del ayuntamiento de Oviado, del despacho del alcalde, un escenario de lujo, sin duda, ese balcón adornado con flores, escribiendo la palabra, Oviedo, Oviedo, un Asturias, un España, que lleva Fernando Alonso, siempre presente, como decía nuestra compañera, en el monoplaza, en esas carreras, en las que se ha convertido, por todo el mundo, en el gran embajador, de Asturias, lo tiene claro, el presidente del principado, Vicente Alvarez Areces, lo tiene también claro, el alcalde de Oviado, Gavino de Lorenzo, es el mejor embajador, es ahora mismo, Fernando Alonso, el asturiano, más universal, We Are The Champions, es campeón Fernando Alonso, campeón del mundo, de Fórmula 1, líder, del campeonato de pilotos, consiguió también, el mundial de marcas, para Renault, y también es campeona del mundo, la afición asturiana, la cara de concentración, la cara, de nervios, que estamos viendo, en Fernando Alonso, que quizá, no la hemos visto, en las parrillas de salida, de los grandes premios, porque para él, estar con su gente, el verse reconocido, aquí, entre los suyos, es algo, verdaderamente especial, se está preparando, para salir, Fernando Alonso, preparados todos, el estallido, de júbilo, va a ser enorme, Loreto Matilla, balcón del ayuntamiento, está todo, preparado ya, le preguntaban, hace un instante, porque bueno, se puede escuchar, un poquito, lo que están hablando, y le preguntaban, hace un instante, Graciano García, le contaba, le preguntaba, si estaba nervioso, y decía, Fernando Alonso decía así, en voz bajita, yo tampoco voy a tardar mucho, todo el mundo sabe, que bueno, es tímido, quiere encontrarse, con sus aficionados, pero, también es un momento, un poco de nervios, de reparo, y está esperando, suena también, el We Are The Champions, que antes él, tarareaba, en bajito, y estamos, viendo, pues ahora mismo, la plaza de la catedral, y como, en esta plaza de ayuntamiento, les aseguro, que no puede entrar, nadie más, porque está, repleta de aficionados, pues se nota, que la gente, que no puede llegar hasta aquí, ya está haciendo, y está haciendo, bueno, pues su llegada, a la plaza, de la catedral, de Oviedo, llega el momento, importante, llega el momento, relevante, y es que, bueno, pues su salida, la salida de Fernando Alonso, del Vicam de On, del mundo, de Fórmula 1, es inminente, ahí dice, vale, se pone en su lugar, se enfrenta, al palco, al balcón, de este, ayuntamiento, de Oviedo, toma fuerza, se ríe, está nervioso, se nota, y va a salir, en cuanto le presenten, suena su nombre, Fernando Alonso, y ahí sale, Fernando Alonso, cuando Eran Sáñez, también está, se nota, en la serie, se nota, y ahí sale, la, en la serie, ¡Suscríbete!